¡Eh! 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 Dios les bendiga. Última reunión de este hermoso día. Si usted supiera la alegría que siento al predicar la palabra de Dios, soy millonario porque puedo predicar a Cristo Jesús. En nuestra iglesia, guiado por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Te bendigo, hermanos, en esta hora especial. Y si alguno ha llegado en este culto, los bendigo. Muy bienvenidos y así, de esta manera, a prepararse porque puede haber alguna novela donde el Padre, Hijo y el Espíritu Santo van a estar respondiendo. Yo creo que es así. Toma nota, dale un fuerte aplauso al Señor. Así, de esta manera, ahora vamos al Rey de Trece, Señor de Señores. ¡Uh! ¡Va! Si compró el disco, se va a acordar del tema. ¡Eh! No vale la pena, no vale la pena llorar. Última reunión. No vale la pena, no vale la pena llorar. No vale la pena llorar por el pasado No vale la pena el pasado terminó Tú eres mi presente, el futuro que vendrá Pues yo no conocía tanta felicidad Tú más arriba, a una, mírame, mírame, junto conmigo Sopla, sopla el viento, sopla con mucho apurón Vienes a buscarme y entre nubes llegas Yo no me sorprendo si lo izquierdo pasará Pero tu palabra en mi corazón está Todo lo que has hecho por salvarme Todo lo que has hecho por cambiarme Ahí va el rey de palma Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará No vale la pena llorar por el pasado Tú eres mi presente, lo mejor que me pasó Siendo tu presencia y la soy un vencedor Siento que mi alma ya no sufre por dolor Sopla, sopla el viento, sopla con mucho furor Vienes a buscarme y entre nubes llegas Yo no me sorprendo si lo izquierdo pasará Pero tu palabra en mi corazón está Todo lo que has hecho por salvarme Todo lo que has hecho por cambiarme Toma la iglesia Todo lo que has hecho por decirme que me amas Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará Todo lo que has hecho por decirme que me amas El futuro está en tus manos, nadie lo arrebatará Nadie lo arrebatará Todo lo que has hecho por decirme que me amas Todo lo que has hecho por salvarme Todo lo que has hecho por cambiarme ¡Aplausos!